Hola a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo en el que vengo a hablaros de She-Hulk. La serie ha terminado ya después de nueve episodios, ha sido dos meses más o menos de emisión en Disney+. Y quería comentaros un poco mis impresiones tras terminar la serie. Es decir, como pone en el título, que me equivoqué con She-Hulk. Es una serie de la que esperaba una cosa concreta y me ha ofrecido otra distinta. Es una serie de... de un estilo, un tono distinto al habitual en Marvel. Es decir, concedérselo que quizá ha pecado de ser excesivamente liviana y excesivamente relleno en comparación a otras producciones del MCU. Eso no lo hace mala de por sí, lo que lo hace mala es otro tipo de cosas que comentaremos a continuación. Antes de entrar en el tema, básicamente decir que este vídeo va a tener spoilers por motivos lógicos. Hay bastante que comentar, especialmente del último episodio, últimos dos episodios de hecho, porque es importante. Así que si no has visto la serie todavía y quieres verla, por supuesto, míratela primero y luego vuelva a este vídeo, porque insisto, va a tener bastantes spoilers. Dicho esto, ¿es She-Hulk una serie absolutamente infumable? No, no lo es. She-Hulk es una serie mediocre que forma parte de un plan de marketing llamado Marvel Cinematic Universe, en el cual cada dos semanas, cada tres semanas, como mucho, tienes que tener algo nuevo que masticar. Es una serie de Disney+, y como tal, es contenido. No es una obra hecha con una ambición, entre comillas, artística. Esto es una tontería que lo diga, porque obviamente todos sabemos que el cine de superhéroes puede estar mejor hecho o peor hecho, o el cine en general. No tiene por qué ser solamente de superhéroes, vale cualquier blockbuster. Blockbuster tiene un objetivo concreto que es la evasión, el que una persona se lo pase de puta madre mientras lo ve y que no piense demasiado en los problemas que tiene fuera en el mundo real. Esto aplica a cualquier película, no tiene por qué ser directamente un blockbuster, pero a cualquier película especialmente destinada a un tipo de público muy concreto. Películas como Parque Jurásico, que son clásicos, Terminator es un clásico, o las de Marvel también, que para mucha gente serán clásicos, y a futuro seguramente lo sean, porque obviamente las generaciones van cambiando, van rotando, y lo que ahora mismo nos parece una película normalita del montón, dentro de 20 años, igual para la gente que creció con ellas le parecerá una obra de arte, como pasa por ejemplo con la saga de Harry Potter, que ha debido a la gente que la vio con 8, 9, 10 años, ahora tiene 30 años, y está enamoradísima y ilusionadísima con esta franquicia. Pero vamos al punto, ¿es She-Hulk una mala serie por no ofrecer un contenido de calidad? No necesariamente. Es una serie liviana, una comedia jurídica, que es como la definía Marvel en su momento, y ofrece una presentación para el personaje de She-Hulk, de Hulka, el personaje interpretado por Tatiana Maslany, que es indudablemente lo mejor de la serie, sin ningún tipo de duda. Ella está perfecta en su papel, hace lo que puede con lo que le da el guión, que no es mucha cosa, y hay que recordar que es una actriz absolutamente brillante, que ya destacó en Orphan Black, una serie en la que interpretaba a, no sé si eran una docena de personajes, pero unos cuantos, seguro, cada uno con su acento, con sus propios movimientos, con su personalidad propia, o sea, esta tía es una diosa, ¿vale? O sea, esta tía es una actriz increíble, y hace lo que puede con el material que le dan, que insisto, no es demasiado. Es una serie que no requiere tampoco una gran cantidad de matices interpretativos, tienes que tener viscómica, que la tiene, y en realidad, poco más para tirar del hilo. El problema es todo lo que la acompaña. El problema es la sensación de que She-Hulk ha sido una serie única y exclusivamente para presentarte a tres personajes del MCU y introducirlos a posteriori en otras películas. Se nota más como una serie excusa para algo más grande que como una serie con entidad propia. Algo que no pasaba ni con WandaVision ni con Loki. Por citar, las dos quizá más aclamadas por parte de los fans del MCU. No cuento Moon Knight, porque de momento no sabemos qué va a pasar con él. No cuento Capitán Falcons el lado de invierno, porque es una serie que tampoco me apasionó, pero dentro de lo que acabes se podía ver. No cuento Miss Marvel, aunque adolece del mismo tema al final. Sí que es cierto que hay un pequeño desarrollo sobre Kamala, sobre el tema del mundo en el que vive y el contexto y demás. Está más elaborada en ese sentido que She-Hulk, que como digo, apunta a ser algo más ligero, más sencillo, más llevadero. Capítulos de 30 minutos, de 25, muy sencillitos, muy discretos, pero entretenidos de vera. Porque no se le puede negar que entretenida por lo menos ha sido. En parte también, como digo, porque Maslany se la saca completamente. Entonces, sí que hubo dicho una serie en el que cada episodio era necesario, y esto lo podéis ver mirando el marketing que ha hecho Disney de la serie, en el que cada episodio servía para presentar un personaje, un cameo, un guiño, una referencia a algo que vendrá en el futuro o que viene del pasado en el universo Marvel. Hemos tenido a Wand, hemos tenido a Daredevil, hemos tenido a Evil Blonsky, la nominación. Hemos tenido constantemente cameos referentes. Megan Stallion, que es uno de los peores y episodios que he visto en mi puta vida, no solamente por la parte final del twerking, que me parece una tontería, son post-créditos. En los post-créditos puedes poner lo que te dé la gana, porque es una cosa post-créditos, sino en general es un muy mal episodio. Un episodio que además es el que estructuralmente más se acerca a la serie que quería ser. Es decir, un episodio centrado en un tema jurídico, un juicio con un personaje concreto. Y aún así funciona muy mal, porque el timing cómico no está bien, porque está mal escrito y porque no hay ningún tipo de punch a la hora de soltar los diferentes gags y diferentes elementos que hacen que la comedia sea divertida. Esta serie podría haber sido perfectamente, y con esto creo que estaremos bastante de acuerdo, una película de un par de horitas. Una película de 110, 120 minutos, ligera, original, única y fresca, como lo fueron las Deadpool de Fox. Puede haber sido exactamente esto, o como lo fue Thor Ragnarok hace unos cuantos años. Puede haber sido exactamente eso con un personaje, no diré nuevo, porque obviamente Siskel lleva muchísimo tiempo en los cómics, pero dentro del MCU si hubiera sido un personaje nuevo, y con una actriz francamente buena también en un rol principal. Puede haber sido perfectamente esto. No tiene que ser una película para cines, con un presupuesto gigantesco en comparación a una serie de televisión, pero aunque sea un telefilm para Disney+, como ha sido hace poquito, Hocus Pocus 2, El Toro de las Brujas 2, que es una película que es modesta, pero que, oye, cumple su propósito de entretenerte un ratito. Si hubiera sido una película de un par de horitas, quitando toda la paja que tiene la serie, que no es poca, se hubiera quedado en que quitaríamos totalmente tres episodios, ¿vale? De los nueve, que cada uno dura unos veinticinco minutos más o menos, quitamos tres, quitamos cuatro, y dejamos solamente lo más relevante. Dejamos un par de casos, cómo conoce a la abominación, cómo tiene que defenderle, cómo al final va a la escena de la reunión entre todos los ex villanos, que es un episodio bastante divertido. Quitamos toda la paja y dejamos solamente el verdadero bruto, lo que es interesante para que el personaje de Jennifer evolucione, y, por supuesto, para que el personaje de Hulk tenga un poco de entidad. Hubiera sido una película digna, una película de seis, siete, una película decente, tampoco una obra maestra, pero una película decente. ¿Qué pasa? Que la serie es una serie porque el contenido prima a día de hoy. Disney+, vive, obviamente, de que la gente se suscriba semana a semana o mes a mes para ver las series. Por esto, siempre tenemos, si veáis en el calendario de Disney+, siempre hay una serie-evento, que puede ser de Marvel, puede ser de Star Wars o puede ser de Disney, cualquiera de las tres te sirve, a veces incluso se les apaga en trías, como Sheep, Hulk y Andor, y siempre tiene que haber alguna película grande en los cines. Animación, Star Wars, Marvel, Disney, una vez más. Siempre tiene que haber algo para que los suscriptores sigan moviéndose constantemente. ¿Qué pasa? Que lo más lógico para nosotros sería quitarnos Disney un par de meses, cuando esté una serie completa nos lo ponemos, lavemos del tirón y ya está. Pero Disney sabe de sobra que somos muy vagos, yo el primero, y lo vamos a seguir manteniendo y vamos a seguir pagando. Y cada semana vamos a ver el episodio de turno, cuando podamos verlo del tirón en una tarde, porque son capítulos, como digo, muy, muy cortitos. Y es cuando te das cuenta de que realmente en ese formato de Bing Watch, que es lo que Netflix perpetró, entre comillas, hace muchísimos años en Estados Unidos y ya se ha extendido al día de hoy, el sacar la serie completa para que te tienes horas viendo la plataforma y que cuando acaba un episodio te den tres segundos, literalmente tres segundos para ver el siguiente y que autoplay constante. O sea, este tipo de consumo masivo es algo que puede evitar que las series parezcan más tontas o más libieras de lo que son. Cuando ves una serie como Sheikul semana a semana, es como te das cuenta de que has empezado a verlo, a los 20 minutos se ha acabado y no os te han contado nada interesante. Entonces, la gente que la vea del tirón va a decir, bueno, pues me he echado el rato. Pero la gente que la hemos visto semana a semana, hemos tenido una experiencia distinta, no diré mejor, no diré peor, pero una experiencia distinta en la que eres más consciente del absoluto vacío de ideas y de contenido que tiene la serie. Porque es así, es una pena, pero es así. Entonces, afortunadamente para ella, como decía, es una serie que se ha creado, bajo mi punto de vista, como excusa. No con la tontería típica que he leído por Twitter, no, es que es feminismo, porque la inclusión forzada, porque no sé cuánto... Hay gente, y esto es verdad, hay gente que cree que este personaje se le ha inventado a Disney para hacer una Hulk mujer, como se ha inventado a la Thor femenina de Natalie Portman, o a la Ariel Negra, o a no sé qué... O sea, la gente tiene tan metida en la cabeza la palabra inclusión forzada, o el término inclusión forzada, que llega a creerse que Sheikul se le ha inventado a Disney, cuando tiene 30 o 40 años mínimo de historia. Dejando hasta el margen, que parece una crítica súper estúpida a la serie, cuando la serie se puede criticar por muchas razones, y no porque tenga un personaje femenino, y porque tenga frases muy, muy de postín, porque las tiene, especialmente en los primeros episodios, luego se relaja bastante. Esta serie tiene algo que es lo que la hace ir elevándose poco a poco, y tiene una motivación concreta, que es, insisto, recuperar y presentar personajes para el MCU. Tenemos a Blomsky, tenemos a Daredevil, sobre todo es el más importante de todos ellos, y tenemos ahora al hijo de Hulk. ¿Vale? El último episodio demuestra lo importante que es una season finale. Es decir, lo importante que es terminar una serie con un episodio que sea importante. Que tenga un conflicto, que tenga una revelación, que tenga una sorpresa. Es el season finale, no diré perfecto, porque no es un episodio perfecto, ni mucho menos, pero sí que es el único episodio de la serie. Quizá junto al de la reunión, de los villanos y tal. Y el primero, porque más o menos toda la parte de entrenar con Bruce y tal, no está mal del todo, dentro de que es una comedia sencillota. ¿Vale? El último episodio, en el que rompen la cuarta pared, pero no es que la rompan, es que se la follan directamente. Y Hulk sale de la plataforma de Disney+, le parte la cara a un banner de estamos haciendo una película, se mete en Disney, va a hablar con Kevin Fake, que es un puto robot, y le pide que cambie el final porque no está conforme con él. Y se cambia el final. Y entonces entra la cuarta pared una vez más. Y aunque es una apelación propia a Kevin Fake, porque obviamente lo ponen como algo omnipotente, algo superior, con una inventiva y demás. De hecho, Jennifer llega a decir en un momento, todos sabemos que las series de Marvel son muy arriesgadas y muy valientes y muy... No, realmente no. ¿Vale? El tema es, este episodio puede darnos la impresión de que la serie se redime, pero es un espejismo. La serie, de por sí, por lo menos desde mi punto de vista, ha sido bastante mediocre. Cada semana ha ofrecido un entretenimiento muy, muy liviano, muy, muy básico, y con un nivel de comedia, cuando es una serie cómica, bastante bajo. Una serie que podría perfectamente haberse hecho sin un personaje superheróico y que no estaríamos viendo absolutamente nadie. ¿Por qué anda que no hay procedimentales de abogados o de médicos o de policías o de cualquier otra profesión que quieras buscar que son una absoluta chusta y que no vemos porque no tienen a ningún personaje que conozcamos? En este caso, a She-Hulk. Esta serie le quitas a los superhéroes, por así decirlo. Es el mismo guión. Haces que en lugar de ser una superheroína te haga esconder cualquier otra cosa. Y es una serie que no ve nadie. Es un hecho. Yo soy el primero que no lo habría visto si no fuera porque es de Marvel. Y lo admito, y no pasa nada. O sea, las cosas como son. Pero es tal su carencia de contenido su carencia de interés real que cuando la terminas y llega el último episodio casi te agarras a ese salvavidas para decir, joder, pues no estuvo tan mal. Y la verdad es que no fue tan mala serie pero es una serie para mí bastante mediocre y bastante del montón. La peor del MCU posiblemente lo sé. Lo que no quita que no sea más entretenida que otras. Por ejemplo, el Capitán Falcon y Saldado de Invierno no es una serie especialmente divertida pero creo que es más interesante que esta. Lo que cuenta, el tema del terrorismo y tal es más interesante que esto. La suplantación del Capi me parece más interesante. Bueno, suplantación. El sofresor, digamos. O Hawkeye. La del Ojo de Halcón que parece una serie súper tonta que iba a ser una película que hicieron una serie y funcionó muy bien. Pero, bueno, muy bien dentro de lo que es. ¿Vale? Obviamente. Porque el personaje de Kate Bishop es divertido. El personaje de... de Florence Fuchs también mola. Tiene cosas chulas. ¿Vale? Sea Hulk al final nos queda. Vuelve Daredevil. ¿Vale? GG. Y el final. Creo que nadie en un año se va a acordar de que la serie de Sea Hulk existe más allá de que volvió Daredevil. Es un anuncio de Daredevil básicamente en la vuelta a la MCU. Este fue también Spider-Man Away Home pero bueno, era un camino pequeñito. Y el final que ha sido muy rupturista porque básicamente rompen directamente Disney Plus y sale Jennifer por ahí a hacer el cabra. Quitando eso es una serie del montón bastante mediocre. Así que por lo menos desde mi punto de vista esto es lo que puedo comentar de Sea Hulk. Como decía me he equivocado con Sea Hulk. Confiaban que el primer episodio fuera un espejismo o sea, no fuera un espejismo y fuera hacia arriba ha ido hacia abajo con pequeños altibajos pero en ningún momento ha llegado a rozar ni el notable ni mucho menos. Al menos bajo mi punto de vista. Y no me van a dar la excusa por cierto no, es que te basan unos cómics que son así y tal me da igual yo no he leído los cómics ¿vale? Yo soy un espectador de la serie y como tal tiene que funcionar o sea, me suda la polla que se basa en un cómic el mundo del cómic tiene un lenguaje totalmente diferente eso para empezar entonces no me sirve la excusa ¿vale? Así que poco más gente hasta aquí el vídeo nos vemos en el siguiente mañana tendréis vídeo de Enseado de los anillos y a ver qué tal veremos cómo termina también esta serie y luego la semana que viene termina Casa del Dragón o sea, tenemos varias series ahora que terminan y que esperemos que sea mejor ese Hulk de momento lo tienen fácil la verdad pero no sé se me cuidan y dejadme en comentario que os aparece a vosotros por supuesto, claro evidentemente